Vamos a escuchar el testimonio de un acongojado padre que le hace el llamado a su hija adolescente de apenas 15 años que abandonó su casa hace 5 días. Ernesto Alonso Rojas conversa con él. Gracias televidentes de HCH, Televisión Digital, compañeros en los estudios. Bueno, aquí está un padre de familia muy acongojado, muy apesarado, don José Antonio Ayala. ¿Por qué su hija, Stephanie Michelle Ayala, una jovencita de 15 años, un adolescente, se ha ido de la casa y no le ha dicho nada al papá? No le ha dicho a don José Antonio. Don José Antonio, preocupado usted porque su hija de 15 años se le ha ido y usted no sabe para dónde se le ha ido. No sé para dónde, yo quiero saber si mi hija está viva o está muerta, pero me duele demasiado ver a mi hija que no la tengo, ya son 5 o 6 días. Ahora, confíe en Dios que ella está con vida, lo único que haga es un llamado a Stephanie que aparezca, que venga a la casa, que usted no le va a hacer nada, no la va a castigar. Stephanie, donde esté, llámame hija, yo estoy infligido, tus hermanitos están llorando 10 de noche, yo pago toda la noche en el portón esperándote, por favor regresa, pues llámame hija, por favor. ¿Desde cuándo se fue Stephanie, don José Antonio? El 8, un miércoles fue. ¿Miercoles, miércoles pasado? Sí. ¿No le dijo para dónde iba? Solo me dijo, papá, voy a ir a comprar un Alcacerse que me duele el estómago, ve pues y ve rápido, porque necesito que me ayude, porque estoy limpiando frijoles. Entonces me dice, ya voy a venir, pues, ya después pasaron horas y no venía. Y cuando yo salí, me dice mi hermanita, la niña más pequeña, la que ando ahorita aquí, papá y mechela, anda comprando, va, mírela y viene. Entonces dice que salió y cuando miró ella, miró que un taxi estaba parqueado esperándola a ella. Y me dice que lo hizo como a propósito, porque canceló sus redes sociales, su Facebook lo canceló. Todo lo canceló. ¿Le confesó ella si tenía novio? No me dijo, yo le dije, ella andaba con un novio y yo le dije, vos andas con una persona, no papá, se lo juro que ya no ando. ¿A usted como padre de José Antonio le daba confianza a ella? Claro, todo, le daba confianza, mis hermanos, todo, mi mamá está de testigo. ¿Estaba estudiando ella? Estaba estudiando, incluso. ¿Usted estudia? En la escuela de Alvígar, en la teniente Alex Salaní Lagos. ¿Ultimo año? El último año, ya para noveno. ¿Ya para noveno? Sí. ¿Le hace un llamado a que se venga, que usted no va a tomar represalia con ella? Claro, yo le digo a mi hija que se venga, yo no, yo lo único que quiero saber, si está bien, yo lo que quiero es verla y si está bien y está con alguien. Yo no le voy a decir nada, yo sencillamente quiero platicar con ella y la persona que esté, que venga a poner la cara y decir, mire, yo me fui con ella. Bueno, usted que es ya excelente, pero yo voy a estar tranquilo que ella está viva. ¿Se quiere que ella aparezca? Exactamente, que aparezca, porque ya no, ya no, pues ya. Ya no aguanto. Sí, paso, mi niña pasa ahí pensando, aquí a papá preguntando por ella y yo paso pendiente en el portón por si toca la puerta y ella va a entrar. Bueno, así que han escuchado televidente, este dramático llamado de don José Antonio Ayala. Su hija, Stephanie, aparezca, que su padre no le va a hacer nada, aparezca, comuníquese con él, que él la quiere, él la ama, porque usted es hija de él. Stephanie Michelle Ayala. O llámelo, llámelo el teléfono, porque usted tiene el teléfono de su padre. Comuníquese para que no siga sufriendo su mamá ni su papá. Así que, Stephanie Ayala, Stephanie Michelle Ayala de 15 años. Compañeros en los estudios, confiando en Dios que esta jovencita, esta adolescente va a aparecer en las próximas horas, en los próximos días, con el niño en cámaras. Presencia noticiosa en los estudios.